Parece trivial, pero no se confíen. Calcular un campo eléctrico puede ser un poco traicionero. Bien, entonces procedamos a hacer un par de ejemplos sencillos. Vamos a utilizar un sistema muy similar al que ya utilizamos para calcular, por ejemplo, fuerzas, donde vamos a colocar dos cargas y vamos a calcular el campo en algunos puntos. El sistema al que me refiero es precisamente dos cargas, una en el origen de valor 1 eso, un statcoulomb, y otra carga de valor 6 eso en la coordenada 2,2 en centímetros. Y lo que voy a utilizar pues es la expresión general para el campo de la carga puntual en términos de sus coordenadas y del punto donde quiero evaluar. Entonces, para un punto general y la carga de valor UNESU, la coordenada en la componente X del campo está dado por esto y entonces lo que me resta es poner cuáles son sus coordenadas. Entonces, como está en el origen, la coordenada X va a ser 0, la coordenada Y va a ser 0 y la coordenada Z va a ser 0. Todas sus coordenadas son 0 y también entonces puedo una vez incluir sus coordenadas aquí. Entonces, recordemos, lo que viene aquí es X0, Y0 y Z0, que son las coordenadas X, Y y Z de la carga que estoy viendo. Entonces, aquí simplemente estoy utilizando esta fórmula para el campo eléctrico para escribir las componentes del campo eléctrico. Lo mismo hago para la carga que no está en el origen y de valor 6 eso. Entonces, este 1 viene precisamente porque estoy hablando de un ESU y me falta poner las unidades. Entonces, esto tiene unidades de DINA sobre ESU. DINA sobre ESU. Y aquí estoy considerando todos estos números que serían longitudes como medidos en centímetros. De tal manera que las unidades se cuadren con esta. Entonces, las unidades son DINA sobre ESU o STATVOLT sobre centímetro. Lo mismo entonces hago para la carga de valor 6. Para la carga de valor 6, ella va a estar en, habíamos dicho, de nuestro dibujo que está en las coordenadas 2, 2 en centímetros. Entonces, la coordenada X es 2, mientras que la coordenada Y también es 2. Y la coordenada Z, en cambio, está en 0. Estoy suponiendo que están en el plano XY. Entonces, tengo aquí 2, 2, 0. 2, 2, 0. Coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Y tengo entonces los campos individuales de cada uno y con sus componentes. Para la carga 1, cuando yo lo mido en cualquier punto R, con coordenadas X, Y y Z. Y para la carga con valor 6, ESU, cuando lo mido en cualquier punto del espacio, con coordenadas X, Y y Z. Y eso lo vamos a utilizar para calcular el campo en el punto 0, 2, 0. O sea, sobre el eje Y a la altura 2. Entonces, para hacer este cálculo, voy a primero a calcular las distancias de cada una de las cargas al punto donde estoy volando, que es precisamente lo que tengo aquí abajo. ¿Cierto? Estas son las distancias a la 3, de donde venía de la ley de Coulomb en algún momento en su expresión vectorial, que venía el vector sobre la normal cubo. Entonces, aquí lo que tengo es esto. Esto que estoy escribiendo aquí es la forma compacta de escribir esto. Y entonces, lo que tengo que hacer es ahora reemplazar X por 0, a Y por 2 y a Z por 0. Entonces, lo que tengo es 0 a la 2, más 2 menos 0, 2, a la 2, más 0 más 0, 0. Y eso me da centímetros a la 3 medios. O sea, esto me va a dar 2 a la 3, 8. Centímetros al... Bien, la otra va a ser trivial porque pues ambas cargas están a la misma distancia, pero igual hagámoslo como ilustración. Entonces, lo que estoy aquí escribiendo es la forma compacta de escribir todo lo que está aquí en el denominador. Entonces, aquí tengo que reemplazar a X por 0, menos 2, me da menos 2 a la 2. Aquí tengo que reemplazar a Y por 2, entonces me da 2 menos 2. ¿Cierto? Entonces aquí tengo que reemplazarlo por 2, menos 2, me da 0 a la 2. Entonces me da exactamente lo mismo, lo que había dicho. Aquí, ¿cierto? Aquí ya lo... Entonces este resultado lo estoy reemplazando en todos lados, lo estoy poniendo aquí como 2 a la 3, digamos como para... Es 8, ¿no? Bien, entonces esto, estos resultados lo voy a reemplazar aquí, 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 y el de abajo lo estoy reemplazando aquí, acá y acá. ¿Qué me falta entonces? Me falta reemplazar las coordenadas acá. Entonces la de arriba, este X, dijimos que era 0. O sea, tengo que la componente X de la carga que está en el origen, en el punto 0, 2, 0, la componente X es 0, precisamente porque el campo va a ser vertical. La componente Y, entonces aquí lo que tengo que hacer es reemplazar este por 2. Aquí este Y. Y, entonces tengo aquí, que me va a dar un cuarto. ¿De acuerdo? Y la componente Z, entonces Z es igual a 0, entonces aquí 0. Entonces lo que había dicho, el campo, debido a la carga que está en el origen, en el punto 0, 2, 0, es vertical, tiene componente solamente en Y. Ahora, para la carga que está en el punto 2, 2, el campo en el punto 0, 2, 0. Entonces aquí lo que tengo que hacer es reemplazar X por 0. Y, entonces, lo que tengo es 0, menos 2. ¿De acuerdo? Aquí estoy reemplazando. Y obtengo, entonces, que tengo, me queda 6 cuartos, o sea, 3 medios con un negativo. Esto es importante. Aquí me queda 3 medios. Aquí, entonces, ahora reemplazo el Y, 2, acá, y me queda 2 menos 2, o sea, 0. Aquí, precisamente me está diciendo que la contribución del campo debido a la carga que está en 2, 2, en el punto 0, 2, en el plano XY, es horizontal. Y va hacia atrás, ¿cierto? Este signo. Y aquí, pues, lo mismo, entonces, Z igual a 0. Acá, me va a dar un 0, entonces, simplemente, si las cargas están contenidas en el plano XY, y el punto que estoy midiendo también está en el plano XY, pues sus campos no van a tener componentes en Z. Eso tiene que ser más o menos claro, debido a que el campo es radial. De esto, entonces, solo me resta, pues, sumar. Y entonces, tengo que sumar todas las componentes. El campo total, pues, va a ser la sumatoria. Entonces, es este más este, que son estos dos. El único que va a contribuir es, aquí mi amigo, viene con signo menos. Y, no sé qué escribí ahí. Perdón. Aquí, entonces, tengo menos 3 medios en X. Y ahora, cuando hago esta sumatoria, lo único que contribuye es este. Entonces, tengo un cuarto. Y la componente Z, ninguno de los dos tiene, me da 0. De esta manera, entonces, encontramos el campo total en el punto 0, 2, 0. Gráficamente, se puede hacer. Entonces, es el campo debido a la carga 6 en el punto 0, en el punto 2, 2, es horizontal. El campo debido a la carga en el origen es vertical. Y la suma, precisamente, me da un vector, este vector. ¿Cierto? Y está gráficamente mostrado. Cambiemos de punto. Ahora, tomemos el punto 1, 1, en el centro del cuadrado que formarían las dos cargas. Entonces, ahora, lo único que tengo que hacer es volver a coger mi expresión general y reemplazar las coordenadas del nuevo punto. Entonces, tengo, nuevamente, para este, tengo 1 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 0. Entonces, tengo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0, que efectivamente me da 2 a la 3 medios, la diagonal del cuadrado, raíz de 2, a la 3. ¿Cierto? Y aquí tengo lo mismo, porque entonces voy a tener 1 menos 2, me da menos 1 al cuadrado. Tengo 1 menos 2, nuevamente, que es la misma distancia. ¿Cierto? Ambas cargas están a la misma distancia. Y estas, precisamente, las estoy reemplazando ya en los denominadores de las expresiones de cada caso. Ahora, entonces, me falta, me resta, reemplazar las coordenadas 1 aquí. Entonces, 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. ¿Cierto? 0 menos 0, este 0. Entonces, 0. Este tiene componente 0, lo que ya habíamos dicho, no va a cambiar eso. Y aquí, en cambio, entonces, me queda 1 sobre 2 a la 3 medios, en ambos casos. Este va a resultar idéntico, sino que, entonces, ahora tengo. En este caso, entonces, es 1 menos 2, tengo un menos 1. ¿Cierto? Entonces, voy a ponerlo así, 1 menos 2. Aquí también voy a poner 1 menos 2, entonces, 1 menos 2. Aquí, 0. O sea, tengo exactamente, este número va a ser idéntico a los que habíamos encontrado allá, pero con signo contrario. Lo único que me está diciendo es que mientras uno va hacia arriba en la diagonal, el campo del otro va hacia abajo. Pero este tiene una magnitud mayor. Entonces, este va a ser 6 sobre menos, negativo es importante, a la 3 medios, menos 6 sobre 2 a la 3 medios. Y cuando hago la suma, entonces, estos dos van a contribuir igual, en el sentido que viene con este, 1 sobre raíz de 2 tercios. Entonces, aquí voy a poner, voy a factorizar este 2 a la 3 medios. Entonces, aquí me queda, menos 6 más 1, o sea, 5. Y en ambos lados va a quedar igual. Entonces, voy a ponerlo de una vez así. Igual a menos 5, 1, 1, 1, 0. Aquí, este, si se dan cuenta, ese vector que me está quedando es precisamente el vector que apunta en la dirección de 0, 0 a 2, 2. De hecho, lo puedo escribir así para que quede un poco más ilustrativo. Queda, entonces, 2 por raíz de 2. Entonces, si se dan cuenta, este vector que está aquí con esta raíz, es un vector unitario que apunta en la dirección del origen a la carga que está en 2, 2. O sea, lo que tengo aquí es una fuerza de magnitud, 2, 5 medios, apuntando en la dirección contraria a ese vector unitario. De hecho, este ejercicio, pues, lo pudimos haber tomado como si fuera unidimensional. Si hubiéramos cogido los ejes, no X y Y, sino un eje X que apuntara en la dirección 2, 2, entonces, el problema hubiera sido unidimensional, porque las dos cargas están con los campos precisamente sobre ese eje. Y de esta manera, entonces, hacemos la ilustración, espero haya resultado útil, de la superposición lineal de campos por cargas discretas. La próxima vez, entonces, estamos haciendo contribuciones de cargas continuas. Espero haya sido ilustrador. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!